Miren qué hermoso es ver a los animalitos caminando acá a esta hora en la mañana. Como ustedes pueden ver, allí hay un hermoso venado que se parece como al estilo chivo. Estoy a una distancia de aproximadamente de unos 50 metros. Aquí lo podemos observar claramente allí como anda comiendo zacate o grama. Ustedes lo pueden ver apreciar ahí, es una distancia de 50 metros de cerca. Ustedes lo pueden ver allí. Allí anda comiendo a temprana hora en la mañana. Por esta temporada, hay donde quiera, hay grama acá. Ellos salen a comer en las casas, se meten hasta entre las casas. Como ustedes pueden ver, ahí abajo es una casa. Y él anda comiendo allí tranquilamente, como nadie los molesta. Ustedes pueden ver aquí también es un bosque. Y ahí anda comiendo el hermoso venado. Como que si fuera el estilo de un chivo, como le dijeran allá. Es que es este animalito. Un animalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!